En Monse y Joe, ¿qué hacer cuando hablan mal de ti a tus espaldas? ¿De qué quieren hablar? ¿De sus sexes? ¿O de cuando hablan mal de ti a tus espaldas y te das cuenta? Es lo mismo, ¿no? Yo ya en algún momento en mi vida fui frontera, o sea, yo me he agarrado a pelea a golpes con hombres, ¿no? Tendemos a tener reacciones en lugar de respuestas y reaccionar menos. A la Monse se le rompió el corazón. Monse y Joe, este martes, por Unicable. Monse y Joe, este martes, por Unicable.